Bueno, este avión que estamos armando ahora aquí en uno de los hangares del aeropuerto de Viedma ha sido donado por la Fuerza Aérea Argentina para que lo exhibamos en el Moreal Malvinas, que es el monumento provincial que tenemos en los acantilados del Río Negro, a orillas del mar argentino, muy cerquita del faro del Río Negro. Y bueno, ahora tenemos a una dotación de la Fuerza Aérea de técnicos que están armando al avión que llegó desarmado a este lugar para poder luego emplazarlo en el memorial en los próximos días. ¿Cuánto hace que están trabajando? Que empezamos la gestión para obtener este avión hace bastante, más de un año, un año y medio. Y el avión, bueno, fue entregado en comodato en el mes de febrero de este año. Y bueno, recién ahora logramos que este personal técnico de la Fuerza Aérea se pueda trasladar aquí a la capital provincial para comenzar con las tareas del armado de la aeronave que tuvo que venir desarmada porque era imposible si no transportarla desde la base aérea de Tandil hasta este lugar. El avión es un avión Mirage, el único avión escuela que tenía la Fuerza Aérea Argentina. En este avión se entrenaron los pilotos que participaron en la guerra de Malvinas, muchos de los cuales forman parte de esa historia tan importante que tiene la Fuerza Aérea Argentina en la relación con estos hechos en Malvinas. Y además, este avión, entre otras cosas que tiene su historia, fue tripulado por el presidente Raúl Alfonsín en una oportunidad donde se estaban haciendo prácticas militares. Y bueno, como decía, es el único avión de doble comando que tenía la Fuerza Aérea donde se entrenaron, se formaron esos pilotos argentinos que en Malvinas se destacaron por su coraje, por su patriotismo y por la capacidad que tuvieron para enfrentar a un enemigo tan poderoso como en Inglaterra. ¿Cuándo se cree que va a estar instalado? La idea es tenerlo puesto en valor antes de que termine el año. Hay que hacer muchas cosas todavía en el memorial para poder recibirlo. Hay que lograr que también reúna todas las condiciones de seguridad. Los vientos así son muy fuertes. Estamos viendo la forma de emplazarlo de manera tal que justamente no tengamos ningún riesgo en ese sentido. Y también, bueno, resguardarlo de cualquier acto de vandalismo que se pudiera ocasionar. Así que, bueno, todavía hay que juntar un montón de cosas. Pero bueno, lo más importante ya lo estamos haciendo, que es el armado de la aeronave aquí, después hay que llevarlo por tierra hasta el memorial. Hay que llevarlo, digamos, a remolque. No hay forma de cargarlo en un camión y llevarlo, sino que hay que llevarlo rodando por sus propios medios. Así que, bueno, estamos contentos porque, bueno, ya sabemos que antes de que termine el año, el memorial va a tener este avión que va a estar representando allí lo que nosotros justamente desde un primer momento aspiramos. El avión no va a estar como una exaltación de lo bélico, de la guerra, ni nada por el estilo. Simplemente va a ser el símbolo de lo que verdaderamente representa. Como custodio de la memoria de los 649 héroes de Malvinas que están representados en el memorial. Como símbolo también del patriotismo de esos pilotos argentinos que entregaron su vida por la patria en Malvinas. Por los héroes y por los veteranos de guerra de nuestra provincia. Seguramente el día que inauguremos la puesta en valor del memorial con el avión invitaremos a esos rionegrinos que fueron pilotos militares durante la guerra, como por ejemplo Daniel Méndez, un rionegrino nacido en Viedma que se destacó en aquella batalla, en aquella guerra, y que seguramente va a ser uno de los invitados, como también el capitán Carvallo. Capitán era en ese entonces, nacido en San Carlos de Bariloche. Y otros tantos hombres de la Fuerza Serial Argentina que con patriotismo cumplieron con su deber y que es nuestro deber también en este caso homenajearlos y honrarlos por lo que hicieron. Y ese es el propósito final que tiene este monumento provincial a las Malvinas. Gracias.